Señores nos fuimos con Eric Tandoval y Mar, vamos a ver qué tal cantan esta canción los dos juntos Es primera vez que voy a escuchar a este chico, ya a Mar yo he hecho dos reacciones Búsquenla ahí en el canal que están por ahí, esta chica canta espectacular Mar Pero vamos a ver qué tal combinación con este chico, vamos allá Ok Vamos bien, vamos bien Ok, definitivamente disculpen por la ignorancia mía porque yo no sé quién es el chico Porque yo estoy empezando en estos días a hacer reacciones de la academia Pero definitivamente la voz de ella sobrepasa la voz del brother, o sea, arropándolo a él Y tú simplemente tus ojos dirigiéndose a ella como artista, ¿saben? Es algo que pasa, ¿saben? Por la potencia de voz que tiene ella Ok 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 Ella lo está manejando súper bien, señores El jurado está ahí observando bien esta combinación Ok La Mar ahí está metiendo sensualidad, señores Yo estaba simplemente observando cómo ella estaba cantando El chico simplemente hizo voces, armonías pequeñitas Pero ella sobrepasó muchísimo Tiene una voz muy, pero muy potente esta chica Y lo importante es que maneje el escenario súper bien Se veía súper relajada ahí en el escenario, señores Muy duro Por favor, dejen en la caja de comentarios Qué reacción de Mar o de la academia te gustaría que yo vea Déjamelo ahí bien escritico Así, si quieres me dejas el link Para yo nada más tener que entrar y reaccionar Así que ya tú, Chávez Por favor, sígueme en Facebook Sígueme en Instagram Y recuerda dejar tu like Ya tú, Chávez Esto es Cheneco Show Cheneco Show